Con la ayuda del diácono Jorge Sonante, hemos logrado investigar una serie de detalles, por supuesto con la cooperación de otras personas más en República Argentina, pero estas personas han preferido guardar su nombre en reserva. De acuerdo a investigaciones realizadas en República Argentina, resulta que Juan Evo Morales Aima habría nacido en Salta, en un pueblo muy cercano llamado Camposanto. Yo no entendía castellano, era Aymara Cerrado. Morales se habría desplazado juntamente con su padre a trabajar en las tareas de los cañeros, y es en aquel momento que conoció a Eva Kudny, cuando su padre lo inscribió en una escuelita local donde hizo sus primeros cursos. En esta escuela rural de Camposanto, aprendió a leer y a escribir Evo Morales. Nadie imaginaría que de aquí saldría un futuro presidente de Bolivia. El momento en que Morales visitó aquella localidad, resulta que se reunió con su maestra. Muchas versiones señalan que a la anciana maestra la visitaron la avanzada de Evo Morales para ofrecerle una casa y que guarde silencio sobre todo lo que representaban los antecedentes de Morales respecto a la inscripción en aquel colegio, en el pueblo de Camposanto. El Evo Morales lo convoca al general Liborio Flores, que como le digo, fue eterno director de una escuela de la Fuerza Aérea. Cuando está en el pueblito ese de Salta, el Evo Morales tiene ese problema de que la profesora le empieza a contar a todo el mundo cómo era y se le acerca y le dice, por favor, ya no hable más de eso, olvídese de mí. Y lo convoca a este general y le dice al general este, cómprale una casa a mi profesora, le entrega la casa y dígale que nunca más hable de Evo Morales. El general este cumple con la disposición, compra una casa y le regala a la profesora la casa con el compromiso de que nunca más hable. Se presume que el padre de Evo Morales habría partido rumbo a Salta con el fin de buscar empleo en los trabajos de los cañeros. Fue ahí donde Evo Morales probablemente hubiera sido trasladado muy niño o directamente habría nacido allí. Lo cierto es que tiene un registro argentino. Evo Morales habría nacido en 1959 y está registrado bajo el DNI número 9352-7739. Su profesora Eva Kudny lo recuerda cuando se inscribió en primero de primaria. Como alumno bueno, un niño responsable que trató de superarse, que vio el futuro no en las cosas banales del mundo, sino en su interior y en algo superior. Pero en todo caso, lo importante es que hay duda respecto a la fecha de su nacimiento y el lugar de su nacimiento. Porque resulta que Juan Evo Morales Ayma tiene un solo registro en Bolivia que va a partir del 2006 en Bolivia. El 17 de enero se registra en Bolivia la inscripción como Juan Evo Morales Ayma. Su fecha de nacimiento, 26 de octubre del 59. Antes no hay ningún otro antecedente. De padres Dionisio Morales y María Ayma. Es copia del libro número resolución 392-2006. De 17 de enero del 2006. A pesar de la dificultad que se tiene de esta fotocopia directamente sacada de la oficialía número 210082 y el libro 1-2006 partida 34 y el folio también 34 o 14. Eso está bastante ilegible. Pero en todo caso, no hay registro anterior que acredite que Evo Morales Ayma es boliviano. Evo Morales Ayma tiene registros de él, de su familia, de una persona que también tiene 92 años en Argentina y lleva el mismo nombre. Evo Morales Ayma, vamos a dar paso a Jorge Sonante, que es lo que dice al respecto. Hemos acudido al diácono Jorge Sonante para investigar en Argentina sobre este tema. Y bueno, estamos llegando ya a fondo de las investigaciones. Me gustaría que el presidente Evo Morales me dijera dónde nació. Porque la verdad en toda su biografía, en todos sus datos civiles y demás no figura en ningún lado dónde nació. Pero muchos, o casi muchos, sabemos muy bien dónde nació. Y sabemos muy bien que podemos decir que es igual que Maduro en su forma de nacer, en su forma de dónde está registrado y que si vamos al caso no es un presidente legítimo de Bolivia. Por eso tienen la impunidad que tienen. Gracias. Gracias.